Necesitaba además y le tocó fue al hermano de Alejandra Guzmán, híjole, les voy a contar la triste historia, es que resulta que el pequeño Apolo que era hijo de la hermana, de don Enrique, bueno es que don Enrique Guzmán, Luis Enrique Guzmán para que sea completo, Apolo era, era no su hijo pero si era su hijo, o sea si es un verdadero desgarriate y resultó que después de que le hicieron una prueba de ADN el pequeño no era hijo de Luis Enrique Guzmán. Entonces después la familia se puso medio chucky, medio punk y dijeron no que vamos a demandarla que quien sabe que a la mamá del pequeño, pero ahora acaba de salir a la luz que este caballero Luis Enrique Guzmán ya sabía que Apolo no era su hijo y que se había enterado antes de la prueba de ADN, o sea ya se la habían cantado. Y todavía que fue comallero antier, este, doña Silvia Pasquel hizo a través de sus redes sociales, pues un escrito en el que decía güey, díganle por favor a doña Mayela Laguna que pida una disculpa, ¿no? Digo por la ofensa que nos hizo a la familia de Silvia Pinal, entonces hasta ahí todo iba como que pues por qué nos engañó bla 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 y huachagua y sangre al rin tú. Ahora resulta que el hijo menor de esta, pues de este, de este, de este caballero de Luis Enrique Guzmán, aparte que no es hijo que ya sabía tú.